Hola amiguitas, les voy a compartir una puntada para esta canastita y vamos a hacer un cuadriculado de 4x4, vamos a poner 4 líneas juntas y vamos a dejar un pequeño espacio y luego vamos a hacerlo del lado contrario, pero lo vamos a hacer en petatillo, bueno ya quedó de un lado, ahora nos vamos a ir del lado contrario y lo vamos a ir haciendo en petatillo, igual vamos a meter 4 hilos y vamos a dejar un espacio, así nos vamos a ir hasta llenar toda la canasta. Bueno ya quedó el cuadriculado, así miren, ahora con un hilo o con un tono más claro vamos a ir agarrando, así miren, aquí donde se forma el cuadrito vamos a agarrar las del medio, así, así y así, así fijamos aquí y nos vamos a saltar una, así, esta hilera la vamos a saltar y vamos a agarrar la que así, así y así y así igual vamos a a saltar esta y vamos a salir acá así igual salimos en medio y en la que sigue así aquí fijamos y salimos aquí al lado y aquí nos vamos a ir por el mismo lado donde pasó también por ahí vamos a pasar así así miren así hasta llegar acá así y fijamos igual salimos aquí al lado y aquí mismo donde pasamos igual volvemos a pasar así nos vamos a ir hasta completar hasta completar hasta completar toda bueno ya se formaron estos rombos con el hilo más claro ahora volvemos al hilo del mismo color y miren aquí donde quedaron los cuadritos solos los vamos a ir envolviendo así miren así miren y aquí nos pasamos por abajo al que sigue y le jalamos un poquito no mucho así a que se junte el cuadrito así 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 vamos a hacerlo de este y luego nos vamos a ir del lado contrario bueno ya hice los amarres de un lado ahora vamos del lado contrario así miren así 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 igual hasta llenar todo bueno ya quedaron los amarres de los dos lados ahora con un hilo oscuro aquí donde se forma el donde con el hilo claro que se forma como una crucecita vamos a ir haciendo en petatillo como para formar una florecita le pueden dar depende del tamaño de su labor le pueden dar dos o tres vueltas o incluso cuatro o si es grande más grande pueden hacerlo con hilo doble yo aquí lo hice con hilo sencillo porque es muy pequeñita la canastita donde la estoy haciendo así miren así queda ahí ahí fijo bueno fijamos y salimos aquí al lado otra vez igual en petatillo formamos la otra flor igual fijamos ahí y salimos aquí al lado igual hacemos lo mismo hasta formar todas las florecitas bueno pues así quedó ya terminada así miren con sus florecitas aquí ya con su contorno aquí en medio van los amarres y así queda y así queda ya terminada con las florecitas con las florecitas que le puse son aplicaciones son botones en forma de flor que aunque fue más flor que canasta amigas pero así quedó ojalá les agrade y 20 21 20 21 22 22 22 21 22 20 32 33